Una fuerte movilización policíaca se presentó la mañana de este viernes, luego de que reportaran a una mujer atacando a unas enfermeras en la clínica 82 del Seguro Social. Elementos de policía municipal, así como de la procuraduría, acudieron al lugar. Se entrevistaron con las encargadas, mismas que comentaron que una enfermera había enloquecido atacando a sus compañeras con unas tijeras. La agresora, quien solo dijo llamarse Janet, estaba encerrada en un cuarto, por lo que los oficiales entraron a la fuerza para poder detenerla. Según las primeras investigaciones, Janet estaba siguiendo un tratamiento psiquiátrico y había sido cambiada a esa clínica por error, por lo que la jefa de área fue a notificarle que no podía estar ahí porque no le tocaba en esa clínica, por lo que no le pareció y empezó a agredirla. Compañeros se acercaron para auxiliarla, pero esta corrió para esconderse, la cual quiso engañar a las autoridades diciendo que era una derechohabiente y que no sabía lo que le habían dado, por eso enfureció. Finalmente, la mujer fue trasladada a la comandancia para ser consignada al Ministerio Público, donde se le abrirá una averiguación previa por el delito de lesiones graves, mientras que las enfermeras lesionadas se encuentran fuera de peligro, pero una de ellas con una herida en el pecho. Con imágenes e información para RCG Noticias, Edgar González. Gracias por ver el video.